Buscando la materia prima para ser feliz Invierte en lo que quieres para dominar el fin Destruye lo que te ata, cree mucho más en ti Y enamórate del fuego que libre te hace sentir Buscando la materia prima para ser feliz Invierte en lo que quieres para dominar el fin Destruye lo que te ata, cree mucho más en ti Y enamórate del fuego que libre te hace sentir Giondismo, son metafísicos, logísticos, de una logia que ni ellos entienden Todos son igualitos, siempre al final se remen No saben manejar la nave después que la premen Mamá le pega al niño y nunca se desprende Controla amor y odio y equilibrado se siente Oscuro y desguiada por lo más resplandeciente Un hospital de vida, cualquiera que es el paciente Negro, en una desgracia ajena, el espectáculo es de nadie Viviendo los mejores episodios en la calle Otra, de la peor novela, o la mejor película que en 3D puedas verla Valiosa perla, juntos a mis dioses vio venirla Mágica experiencia que me brinden cosas distintas Acentuándose en mi lógico, yo En mi método, la paz llama mi código Sanando nuestros comas psicológicos Libero con palabras los propósitos que hacen ser fuertes En los problemas melancólicos Refugio a Benjico como en botellas os alcohólicos Buscando la materia prima para ser feliz Invierte lo que quieres para dominar el fin Destruye lo que te ata, cree mucho más en ti Enamórate del fuego que libre me hace sentir G.O.D. Buscando la materia prima para ser feliz Invierte lo que quieres para dominar el fin Destruye lo que te ata, cree mucho más en ti Y enamórate del fuego que libre te hace sentir Buscando la materia prima para ser feliz Invierte lo que quieres para dominar el fin Destruye lo que te ata, cree mucho más en ti Y enamórate del fuego que libre te hace sentir G.O.D. Enamórate del fuego que libre me hace sentir Te hace sentir, nos hace sentir feliz Enamórate del fuego que libre me hace sentir Dile, es el fuego, negro Enamórate del fuego que libre me hace sentir Te hace sentir, nos hace sentir feliz Enamórate del fuego que libre me hace sentir G.O.D. G.O.D.